Sí, el 11 de abril, como todos recordamos, y fue un hecho público, en la peatonal, mi ex marido con nuestra hija en común, lo encontraron una señora que agradecemos, que no es de Bahía Blanca, es de Cipolletti, lo encontró una situación, como está escrito, yo no lo he visto, no he hablado con esa tampoco, él con cara de satisfacción, con unos movimientos no aptos para una niña de 5 años. En plena peatonal, el día de Bahía Blanca, un día hermoso, donde después me entero de que cuando vas haciendo el recorrido de los hechos, bueno, yo estaba trabajando, la gorda no quiso ir con su papá, como hacía un tiempo que tampoco quería ir con su papá, había tenido conductas raras, que se atribuye la checada de mi nieta, qué sé yo. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que era por su papá. ¿Un abuso fue calificado por la justicia? El abuso fue agravado por el vínculo, sí. ¿Pruebas tiene? Sí, sí, hay testigos, hay semen en la ropa interior, hay pericias, está el informe de la psicóloga, porque enseguida, bueno, me conecto con una abogada, con una psicóloga para ella, una psicóloga para mí. Se ha hecho todo lo judicialmente posible, hasta que el juez Manasero firma esta resolución de prohibición de contacto y acercamiento que vence el lunes 21. Lo que no sabemos es qué va a pasar el 22. O sea, en el jardín la directora me dijo, y bueno, el 22 si viene el papá a buscarla, se la tenemos que dar. Le digo, no, no se la podés dar. Por ahí está enfermo, pero es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer la ley? Que está llegando tarde, la justicia está llegando tarde. Pedimos una prisión preventiva, una extensión, no sé, que no pueda caminar a 3.000 metros, 3.000 kilómetros, que se lo lleven a Groenlandia. No sé. No tiene cura. ¿Qué se hace? ¿Qué esperamos? Que pase lo de Rocío. Y si Rocío ha sido realmente la que nos abrió los ojos, por ahí el caso ese sirvió para que nos abra los ojos a un montón de gente. Para que las madres de Dorrego puedan salir a decir, bueno, basta, con los chicos no.